¡Bonsales! ¡Y el Dinamita! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Estás con el Dinamita! Estoy muy emocionado porque los amigos de Astral Cumbia sacaron una canción nueva que se llama Aquello que pasó. ¡Qué rolo! Déjame decirte que hay unos bros argentinos que se llaman ¿Qué personaje? Ajá. Que esa canción la cantan y la neta lo hacen muy bien. Te voy a mostrar un videíto. Ok, a ver, dale, dale. Ahí está para que la banda lo escuche y también ustedes. Ok, vale. Ahí te va. Escucha, papá. Oye. Pues, ¿qué crees? El señor Omar hablé con él en la mañana y me dice Oye, hermano, ¿qué pasó? Dice, escucha esto. Y le dije, a ver, lo escuchamos. A ver, a ver. Y le mando esto. Oye, nada más. Ya estamos trabajando. Precisamente estamos en eso. Y yo dije, no puedo creerlo. Porque para esto yo vi el TikTok, ¿no? Y les dije, esa canción me gustaría con los astrales, ¿no? Ajá, ajá. Y así agarré y se lo mandé. Mira a mí, Omarcito, ¿no? Oye esta canción. Y yo dije, guau, ¿no? Y está chido, ¿no? Sí, sí, sí. Les quedaba el ritmo, la verdad. Pero yo dije, no, no creo que me digan nada. No creo que me peleen, ¿no? No. Yo chingo. Y yo chingo. Ajá. Y para esto pasaron cuatro días, cinco días. Ajá. De lo que le dije. Fue la semana pasada. Me dijo, ahok, ¿no? Y tú, ah, visto. Sí, he visto. No manches. Y me manda esto. Oye. Se escucha raro. Sí, 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 sí. Porque no es el mismo tono del anterior. Ahí. Porque es WhatsApp. Ah, la hora. Oye. Bolsanes. Es una puta. No, 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 no. Güey, se me enchinó la piel. Se escucha súper perro. Ya la escuché en un pinche concierto. Pero siendo las doce con treinta y ocho de la noche. Mis mejores deseos y que esta canción reviente hasta más no poder. Primero de mayo, bro. Entrando el mes, perro, ¿eh? Empezando el mes con el pie derecho. Sí, sí, sí. Voy a marcarle a Omar en este momento. Ay, sí. Ajá. No coquetes tú. Sí. Iniciamos con aplausos. O así lo dejamos. Sí, 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 aplausos, aplausos. Hago la plática y le digo, bravo, cabrón, gracias. Ustedes están siendo testigos de esto, ¿eh? De ojalá y me conteste porque también ya es noche, no es hora, ¿no? Sí, sí, sí. No es hora. Esperemos que me conteste. ¿Qué dice, bueno? ¿Qué, amigo, Marcito? ¿Cómo estás? ¿Qué dice? Estoy chingándole un rato, mi buen. ¿Qué dice? Oye, acabo de grabar el Chagüistele Live. Haber sabido antes de la sorpresota, pues allá vamos en vivo. Pero te estoy grabando ahorita esta llamada en el canal de YouTube del Dinamita. Y la neta, te mamaste, hermano. Sí. Te mamaste. Te super mamaste. ¡Madre, güey! ¡Madre, güey! ¡Eres la voz! A ver. Habla el mago. Qué boludo, bro. Felicidades, la neta. Está muy perra la rola. Quedó muy chido el audio. Se escucha chida. Está chida, está pegajosa. Sí. Y no mames, te quedó bien, güey. Para el tiempo, está perro. Estás haciendo un roo extra, bro. Ya ve que el Dinamita anda creo que medio estirado. Y él fue el que nos dijo, hay que hacer esta rola, güey. No, sí, de hecho. Acomplaciéndolo. Güey. No, gracias, hermano. Gracias. A mi izquierda se encuentra Nach de Reyes, que también es youtuber. ¿Qué onda, mi mamá? Y es a Tecamaluca. ¿Qué onda, mi mamá? Dispariente, dispariente. Así es. Dispariente. Güey, felicidades. Neta, felicidades. Entonces, la canción original tiene ritmo, pero esta se mamó, güey. Sí, güey, sí, güey. Es que tiene su toque. Sí, es que es su toque de astral, güey. Es su súper toque. La neta, va a ser un rolón. Y neta, los mejores deseos porque va a pegar más. Estamos grabando este video porque estamos augurando éxito en este primero de mayo. La mandaste a las doce de la noche pasadito por ahí. Entonces, arrancando el mes con el pie derecho. Y a partir de mañana empieza la promoción, mi Omar. Claro. No, pues muchas gracias. No, pues ya está. Muchas gracias. Hay todo el equipo del Chahuit. Ya está, bro. Muchas felicidades a ti. Sí, quedamos pendientes para ir a la grabada, ¿eh? Claro que sí. Ya estamos pendientes para que se vengan a fijar qué tal. El protagonista va a ser. ¿Cómo es que hacemos? ¿Cómo hacemos las rolitas aquí? Pues, mi Omar, un abrazo. Y estamos súper agradecidos. Y mañana cuando se estrena esta rola a nivel estatal, nacional y mundial. Porque somos mundiales, mano. No. Te marco para que estés pendiente, mano. Qué emoción, güey. Saludos, Mago. Saludos, Max. Saludos. Saludos. Cuídense. Saludos. Bye, bye. Banda, estamos en la cabina del Patrón FM. Estamos por entrar al aire. Tengo una sorpresita. Así es que, por favor, escúcheme. Estás con el Dinamita. Damas y caballeros. En ese momento el reloj marca las 11 con 42 minutos. 11 con 42. Es viernes y estoy bien contento. Les quiero compartir algo. Les quiero mandar un saludo a los amigos de Astral Cumbia. Y como tiene un solo tono. Eh, eh, eh. Canciones para mover el bote. Me acaban de hacer muy feliz. Les quiero compartir algo. Hay una canción que me gusta mucho que se llama Aquello que pasó. Bailarla, cantarla, moverla, gozarla. Entonces me dijeron, Dinamita, ¿qué crees? La rola que te gusta la sacamos. Y lo mejor de todo, en la canción te saludamos. ¡No lo puedo creer! Quiero compartirles mi alegría. Y sin más, sin más. Chamacos, Astral Cumbia. El tema se llama Aquello que pasó. Hoy no más, papá. Si grito, no se espanten. Me voy a emocionar, ¿ok? Hoy no más, papá. Oye. Oye. ¿Sabes? ¡Viejo de la vida! ¡Viva! ¡Viva! Aparte, déjame recalcar, güey, que aparte de que tienen su estilo, los Astrales. Quien canta, las voces, son muy perros, oye. No cualquiera canta ese tono de agudo. No, 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 no. Y déjame decirte esto. Se adaptaron mucho a la rola original, güey. Otra cosa que hay que recalcar es que la rola original es piano. Ajá, sí. Y esta es guitarra. Sí, güey. Oye. Sí, el éxito. Guitarra. Y la guitarra es primo de este perro. ¡Ajá! Sí, güey. ¡Ay, qué marco! Oye, no mames. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Oye, qué, está muy perro, güey. Sí, está muy perro. La verdad, le dieron otro giro a la rola, güey. Está muy pegajoso ese de la guitarra, ¿va? Sí, güey, está perrísimo. Ya, mago, ya. ¡Mago, por el amor de Dios! La neta es que, amigos de Astral Cumbia, se mamaron, se mamaron. La canción va a ser un madrazo. Se llama Aquello que pasó, ¿eh? Ok. Me voy a atrever a enseñarte la canción original para que veas que hay un abismo de cumbia, de ritmo y de todo. Sí, la neta sí. Y uno como Jarocho, uno como Jarocho, este... Le encuentras más sabor a esta. Mil veces. Te conectas más, porque el otro es... ¿Cómo le llaman a...? Es cumbia argentina. Ajá, cumbia argentina, pero tiene otro más rebajado. Es más lenta. Oye. Es que empieza como... Balada. Baladona, ajá. Como así, romanticona. Se llama Juan José Piedrabuena, el creador. Oye. Me atrevo a decirte que la voz se parece astral. Sí, se parece, güey. Güey, ¿y si les dices que luego hagan una versión lenta? No, es que ellos son arriba. Sí, es que ellos son. Mira, esa es combinación de salsa. Merenguillo, ¿no? ¿O qué? No, sí, salsa. Oye, cumbia argentina. Ajá, es más rebajada. Pero es muy plano, oye. Con todo el sabor. Banjo. Ajá. Hasta el cumbia. El Chawistle Live. Mira, arriba, güey. Ella te empieza. Ya me vi, va a ver. Otra vez yo. Y la guitarra del primo de este perro. ¿Cómo se llama ese güey? Julio. Julio Sid. ¿Cómo le dicen al perro? Julio, güey. Julio. Juli. Julius, Julius. Oye, oye a Julio. Oye, oye. Oye, oye. Oye, güey. Ya me voy dando vueltas aquí. ¿Sabes? Agarrando, agarrando la pinche moto. Está como para trailer. Bueno, aprovechando que se metieron estos cabrones aquí a este vlog, invitarlos que todos los jueves a las 8 de la noche, ¿qué enage? A las 11 de la noche, todos los jueves. A las 8 de la noche, 8 de la noche, 8 de la noche, 8 de la noche, jálense al Chahuiste Live, todos los jueves ahí vamos a estar, ya solamente en esa página, solo busquen esa por favor. Ah, y recuerden darle like, compartir, suscribirse a todos los canales y sobre todo estar al pendiente de las redes sociales, en especial en Instagram que ya están bien activos y todos estamos activos. Claro. Si te quieres enterar de las primicias, como en este caso la rolilla que se va a estrenar el día de mañana. Va a estar bueno. Voy a dejarle aquí los canales de estos perros en el nombre, pero en la descripción está, por supuesto, el URL para que usted pique el link y vaya directo a los canales. Suscríbanse. Aparte, este cabrón me retó. Ahí van a ver en el video, hombre. No, no, no. Me retó. Está bueno, está bueno. Se pasaste de lanza, güey, pero bueno. Pero escuchen a estos cabrones el cierre de la rola para que ustedes oigan. Quiero que seas la madre de mis hijos, mi mujer. A ver lo que dice, ¿no? Empezamos el mes, primero de mayo, lanzamiento, aquello que pasó, Astral Cumbia, el Dinamita, el Chahuizle Live. El Chahuizle Live. Venimos con todo, perras. Ya se la saben, este año la vamos a reventar. ¿Cómo, Ñequeña? Llegamos para quedarnos, papá. ¿Cómo es? ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Por cierto, le estamos buscando nombre al crew, piénsenle. Piénsenle, piénsenle. ¿Cómo le pondrían al crew? Adiós tú.